Antecedida por acciones recreativas y productivas, los jóvenes del municipio de Medialuna desarrollaron su Asamblea de Balance 12 Congreso por una Mejor Juventud, espacio para la reflexión de temas actuales, el papel de los jóvenes en el desarrollo económico del país a partir de la innovación tecnológica, la informatización de la sociedad cubana y las nuevas formas de gestión empresarial. Por una mejor juventud que apegados a los principios revolucionarios, éticos y morales, se proyectaron los jóvenes comunistas de Medialuna desde sus puestos de trabajo, las brigadas técnicas juveniles y las organizaciones de base. Fortalecimiento, vínculo y articulación, fortalecimiento de la organización desde los comités de base, desde la primaria, secundaria, con una preparación previa que se tiene que ir realizando desde nuestro trabajo en las instituciones educativas. Trabajar todos, unidos, ya que estamos aquí en este marco, salir con ese acuerdo de ayudar a la juventud cubana, porque la juventud ahora mismo no está perdida, porque nosotros defendemos y representamos los intereses que nosotros y los ideales patrióticos que nosotros nos identifican. La creatividad como esencia del trabajo colectivo y la unidad para acometer las nuevas tareas, premisas de estos tiempos, ganó espacio entre los jóvenes delegados que aprobaron el nuevo comité y esta en su primera reunión, el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Buró Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de dirigir el trabajo de la organización juvenil en Media Luna. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.